...con esta licitación. Partimos de la base de que teníamos que dar diferentes pasos, como ha dicho Lach, con tiempo para sacar adelante una contratación de innovación como era esta. Y los diferentes pasos, en este caso para nosotros, fueron, primero, determinar los objetivos y requisitos esenciales para la licitación por cada uno de los socios de Papirus, porque claro, aquí no estábamos licitando solos, teníamos que licitar con otros cuatro, o sea, éramos cuatro socios en total. Cada uno tenía sus requisitos, sus plazos, sus tiempos, su requisito esencial que yo por aquí no paso, yo por aquí tampoco paso, o sea, en fin, cada uno tenía sus criterios, vamos a decirlo así, irrenunciables y no eran los mismos en este caso. Entonces, lo primero que teníamos que determinar era eso. Después, como bien ha explicado Lach, las consultas al mercado de manera unívoca por cada uno de los socios y también una general en Bruselas para dar a conocer a los restantes operadores del mercado. Luego teníamos que decidir e implementar el procedimiento de compra aplicable, que esto no fue nada fácil, la verdad, y determinar las especificaciones técnicas y la documentación de la licitación, que ya os explicaré, finalmente fueron diferentes pliegos, pero redactados en su estructura de manera muy similar, había muy pocas diferencias entre los países. Y la publicación de los pliegos en el DOE y en los perfiles del contratante de cada socio, también de manera paralela con la misma fecha, incluso en cada pliego se hablaba de los pliegos de los otros licitadores, con ese fin de que los que leían el pliego, por ejemplo, aquí nuestro pliego de ese estado, viesen que también existían esos otros pliegos con unas necesidades muy similares en Noruega, en Alemania, etc. Y luego, por supuesto, lo que sí que nos ha hecho mantener ese carácter conjunto, vamos a decirlo así, es que la evaluación, los criterios técnicos de evaluación, los hacíamos a través de un Joint Crossboard Evaluation Board o Comité de Expertos Internacional Transfronterizo, que estaba formado por un experto de cada socio y también, por supuesto, por nuestro socio tecnológico Tecnalia, que era un poco el que aportaba esos conocimientos en materia de innovación. Y ya por fin la adjudicación. Empezaré hablando de la determinación de los objetivos y requisitos esenciales para la licitación por cada uno de los socios de Papiros. Cuando se nos ha trasladado de este proyecto, se nos dice que tenemos que hacer una licitación conjunta o coordinada. Pero sí es cierto que la comisión principalmente preferiría, o hubiese preferido, que hubiese sido una licitación conjunta, un solo pliego sacado por todas las entidades que formábamos parte de este proyecto. Cosa que rápidamente se vio que era inviable. ¿Por qué se vio que era inviable? Porque, primero, por los plazos manejados por cada uno de los socios de Papiros, nosotros teníamos que cumplir con una serie de compromisos que habíamos alcanzado previamente con el Gobierno vasco, con los propios propietarios, etcétera, y no podíamos llegar a esos plazos. Incluso ahora estamos justillos también. Si llegamos a tener que hacer una especie de consorcio administrativo con el resto de los socios, o si tendríamos que haber realizado un procedimiento de delegación de competencias en uno de los socios y darle financiación a ese socio para que realizase nuestra compra. Es decir, el procedimiento era mucho más complejo que si realmente cada entidad contratante realizaba su compra, pero de una manera coordinada, dándonos los mismos pliegos, dándonos un comité de evaluación único, que evaluaba todas las ofertas de todos los socios, y teniendo esa interrelación, vamos a decirlo así, entre las compras de unos y otros. Dando esa publicidad también nosotros a lo de Noruega, a lo de Alemania, etcétera. También es importante el estudio por parte de Tecnalia de las necesidades tecnológicas de cada socio, porque a raíz de ese estudio se propusieron las necesidades comunes, es decir, en lo que realmente estábamos unidos todos los diferentes miembros de este consorcio europeo. Y la elaboración de esas especificaciones técnicas que sí que fueron conjuntas. Esas especificaciones de las que hablaba antes Rafael, que tenían que ser funcionales, pues así se realizaron, y por lo menos en la parte general, vamos a decirlo así, en el criterio general, eran iguales en todos los países. Sí es cierto que luego los subcriterios eran un poco diferenciadas, un poco diferentes. Por ejemplo, Noruega le daba más importancia o exigía un grado más alto de impermeabilización o de transmitancia térmica que la que podían exigir los italianos o los españoles. También ahí entra nuestra lucha por encontrar un tipo contractual único para todos los socios, con el fin de redactar pliegos idénticos o muy similares. Se plantearon diferentes posibilidades, pero las dos principales eran un diálogo competitivo o un procedimiento abierto. También hablamos de procedimientos negociados, etc. En función de las especificidades de cada normativa nacional y partiendo de la nueva directiva 2014-24, que fomenta la compra de innovación y los procedimientos coordinados o conjuntos. Hay que remarcar aquí que cuando nosotros empezamos el proyecto ni siquiera había salido la directiva de 2014, pero en el momento del proyecto en el que empezamos a hablar seriamente de qué procedimiento tenía que aplicarse, ahí justo acaba de salir la directiva. Y rápidamente descartamos la Asociación para la Innovación porque entendimos que dadas las especificidades técnicas que parecía que marcaba la directiva, íbamos a tener que esperar a la transposición para poder aplicar un procedimiento así. Incluso aunque lo hubiésemos querido aplicar o uno similar siguiendo la directiva, veíamos que no era posible. También veíamos la necesidad de realizar ese anuncio previo, de dar a conocer mucho antes que en cualquier licitación ordinaria, cuáles eran nuestras necesidades de compra para que el mercado se fuese, por así decirlo, preparando. Necesidad de dividir las diferentes soluciones previstas para cada caso en lotes, de manera cualitativa, no cuantitativa. Es decir, lo dividimos en lotes por tecnología y entidad, con un doble fin, dar entrada a las pymes innovadoras que puedan adaptarse y además que ellas puedan adaptarse de manera más específica o su solución de manera más específica a las necesidades de cada socio y conseguir, por supuesto, la mejor solución para cada caso concreto porque no nos olvidemos que aunque estemos en un proyecto europeo, a Sestauberri le interesa que su edificio salga bien y a Noruega le interesa que su edificio salga bien y a Alemania le interesa que su edificio salga bien, es así, y a los italianos también, efectivamente, no son menos. Vale, una vez hablado de todo eso y con el fin, o uno de los fines principales de redactar adecuadamente los pliegos, pues se hace lo que comentaba Olach, esas consultas al mercado, cuatro market events nacionales y un market event internacional en Bruselas. Durante la fase preparatoria del contrato resultan vitales esas consultas con el fin de dar mayor transparencia y transfronterialidad a las diferentes soluciones propuestas que se realizaron tanto de manera nacional, como hemos dicho, como de manera conjunta. Y dicho diálogo técnico se celebró públicamente convocando a todos los operadores de mercado en función de asociaciones, foros, a través del propio Mineco, dándose las siguientes características en su consecución. Total transparencia en cuanto al procedimiento a seguir en las diferentes jornadas, o sea, se publicó mucho antes cuáles iban a ser los temas a tratar y el procedimiento a seguir con cada operador, vamos a decirlo así, y diálogo en los mismos términos y plazos con todos y cada uno de los asistentes. Divididos, por ejemplo, en el caso de ese estado, lo tuvimos la jornada en el Museo Marítimo y después de explicar un poco en qué consistía la compra innovadora y cada caso piloto concreto, un poco dimos unas pinceladas muy generales del procedimiento administrativo de contratación. Sí que nos sentamos, no sé si eran 20 minutos o un cuarto de hora, por lo menos, en cuatro mesas de trabajo diferentes, que esas mesas estaban formadas por un miembro de Sestauber y un miembro de Tecnalia, y luego el propio operador, el propio operador de mercado, en el que les dimos la oportunidad en ese rato a cada uno, con los mismos plazos, de explicarnos cuál era su producto y en qué podía beneficiarnos ese producto. Es cierto que para cada market event también habíamos invitado al resto de los socios a venir, que en la mayoría de los casos no vinieron, por eso decidimos hacer ese en Bruselas. Y también les dábamos una explicación detallada a cada una de las necesidades previamente objetivizadas por cada entidad contratante, esas necesidades que previamente había hecho el filtro Tecnalia de definir un poco, de decir por dónde podían ir los tiros, si era envolvente, si era fachada, si era iluminación natural, si era carpintería exterior, etc. Con dicho diálogo técnico, yo considero que se consiguieron los siguientes objetivos. Determinar cada una de las entidades contratantes, junto con el socio experto tecnológico Tecnalia, las necesidades tecnológicas con los matices de un mejor conocimiento de lo que aporta el mercado, desestimándose, como ha explicado Lach, incluso la compra de tecnologías o soluciones inicialmente previstas, porque vimos que no había venido gente a ofertarnos, o sea, decíamos, no, pues esto no debe estar en el mercado preparado o no les interesamos porque igual son edificios más pequeños o no sé, no, pues se descartó, por ejemplo, lo de la iluminación natural. Y determinar con el conocimiento de las posibles soluciones previstas, las especificidades técnicas de manera conjunta, pudiéndose fijar los requisitos a exigir, perdón, de una manera más concreta y proporcionar a lo que veíamos que realmente existía en el mercado. Por ejemplo, pues ahí se vio que no podíamos requerir estándares o certificados que normalmente pedimos, unos certificados de calidad o estándares a productos que, si bien existían en el mercado, eran tan incipientes que no habían pasado todavía por ese proceso. Porque sí que aquí estaba el matiz en este proyecto de que comprábamos productos nuevos, innovadores, pero que no los tenían que crear para nosotros, sino que ya existían, solo que no estaban diseminados en el mercado, no existían a gran escala o por lo menos no se conocían a gran escala. Y luego también dábamos a conocer el procedimiento general de contratación a los operadores del mercado y las necesidades de compra con tiempo suficiente con los fines siguientes, que puedan desarrollar su producto ad hoc a la especialidad o a la necesidad específica prevista por la entidad contratante y el que veíamos más importante y que incluso fue propuesto por el propio Mineco, que recuerdo que Luis Cueto nos insistía mucho y tenía mucha razón, que pudiesen asociarse con otras entidades para satisfacer las necesidades planteadas. Pues que por un lado, si normalmente las pymes son las entidades más innovadoras, pudiesen asociarse quizá con otra entidad que tuviese medios de producción suficiente para o bien ir aquí, o bien irse incluso a Italia, Noruega, Alemania, etcétera, que una pequeña de aquí igual no se atreve, porque no tiene los medios suficientes de producción como para irse hasta allí. Y también, incluso nacionalmente, claro, pues yo hago ventanas y tú haces esta perfilería, pues nos unimos los dos y damos esa solución, ese producto innovador. Hay que decir aquí o hay que remarcar que si bien lo que queríamos comprar era un suministro, era al final unos materiales de construcción, las empresas que dan ese suministro no están acostumbradas a licitar con administraciones públicas, porque normalmente lo que hacemos todos, y así nos pasaba no solo aquí, sino en Italia, en Alemania, en Noruega y tal, es contratar la obra y que el contratista de la obra se encargue de subcontratar todos los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas que dan carpintería exterior o que proporcionan los materiales para la fachada, etcétera, están acostumbrados a negociar con el contratista de obra, pero no con una administración pública, ¿vale? Entonces, por eso intentábamos dar a conocer un poco ese procedimiento general de contratación, que ya os adelanto que no fue suficiente. Entonces, en la decisión e implementación del procedimiento de compra aplicable, pues esta es la parte en la que sí que la guía, que ya me he leído un poco el borrador ese que comentaba Rafael, habla de que esto puede favorecer, puede facilitar el que se realicen compras innovadoras. Pues a nosotros, por un lado, sí que nos ha podido facilitar el tener esa especie de benchmarking o conocimiento conjunto, pero por otro lado también ha supuesto mucho trabajo de coordinación. Contábamos con la Universidad de Zaragoza y con la de Vigo. Contábamos con ellos también, menos mal. Los expertos. Pero bueno, al final lo que pasaba es que, aunque la normativa a nivel de contratación está homogenizada a nivel europeo, lo cierto es que cada legislación nacional tiene sus especificidades. Y aquí tuvimos una lucha entre los socios por qué procedimiento podíamos aplicar. Porque digamos que la mitad íbamos hacia el diálogo competitivo, nos parecía más abierto y demás, y sin embargo otros socios se cerraron en que ellos tenían que hacer un procedimiento abierto, sí o sí, como puede ser Italia, por ejemplo. En Italia nos decían que ellos por narices tenían que hacer previamente un procedimiento abierto, y si ese procedimiento abierto no era suficiente, no les servía para contratar lo que ellos necesitaban, entonces ya se irían a un procedimiento más restringido, como un negociado, un diálogo competitivo o similar. Así que eso ya nos restringió un poco, después de mucho discutir, terminamos donde estábamos al principio, y nos restringió un poco las posibilidades de avanzar hacia unos procedimientos igual más novedosos, por así decirlo. Entonces al final utilizamos un procedimiento abierto, eso sí, como os he dicho, con una valoración por parte de un comité de expertos, que eso supuso, por supuesto, que las condiciones técnicas o las condiciones subjetivas se valorasen en mayor puntuación que las condiciones subjetivas o económicas, y con esa licitación conjunta o coordinada entre todos los socios, y las especificaciones o los criterios de valoración sí que fueron especificaciones funcionales, si fueron, no decíamos, quiero un producto que sea de esta marca o que haga específicamente esto, sino que lo que decíamos es, quiero un producto que en transmitancia térmica cumpla esto, que en opacidad cumpla esto otro, ese tipo de criterios. Y luego, si es cierto, cada socio, esos criterios generales introdujo subcriterios que se afinaban un poco más o que afinaban un poco más a las necesidades de cada edificio, porque no es lo mismo, como comprenderéis, un edificio en Noruega que un edificio aquí. Eso era para todos entendible y así fue. Respecto a las especificaciones o criterios de adjudicación y los diferentes pesos, ya os ha contado un poco Lach que la consulta al mercado nos sirvió un poco para marcar esas especificaciones, tanto administrativas como técnicas. Y las especificaciones técnicas, pues ya os he contado que fueron un poco acordes, o sea, sí que fueron generales iguales, pero luego los subcriterios fueron un poco acordes a cada caso piloto. Es importante que no se incorpora la innovación en sí como criterio de valoración. No decimos, ¿se va a valorar el producto más innovador si le vamos a dar tantos puntos? No, porque no sabíamos, creíamos que no podíamos dar un concepto de innovación porque había diferentes necesidades y diferentes posibles soluciones y no podíamos definir en cada una qué podía ser innovador. Así que lo que hicimos fue que los propios requisitos que se les exigían implicasen que el producto fuese innovador a nuestro juicio. No sé si me explico. Que la innovación estuviese implícita en la consecución de los objetivos. Si yo te pido que tengas una opacidad de tanto por ciento, que tengas una transmitancia térmica del tanto por ciento, y eso no es común en el mercado, estoy dando por hecho que si tú puedes cumplir ese requisito, tu producto es innovador, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no se dio la innovación como un criterio a valorar, sino que se definieron los criterios a valorar pensando en qué requisitos tenían que cumplir para que nosotros los considerásemos innovadores, ¿vale? Y también en el criterio económico, o sea, ya he dicho que el criterio técnico lo valoramos en más que el criterio económico, pero sí es cierto que el criterio económico lo podíamos haber intentado valorar un poco menos, pero también existía otra vez, de nuevo, el caso de Italia, que ellos en su legislación interna no les permitían bajar del 30% ese criterio económico. Mínimo se tenía que dar el criterio económico un 30% del peso total en la valoración. En esa licitación coordinada, los criterios de adjudicación comunes, los veis ahí, pues eran eficiencia energética, estos son los criterios generales, ¿eh? Luego los subcriterios se matizaban un poco en cada país, pero en eficiencia energética, por ejemplo, en envolvente, pues exigíamos un 30%, en tema de ventanas un 40%, cubierta 30%, en sostenibilidad, pues también poníamos ahí nuestro porcentaje, en facilidad de instalación y mantenimiento y otros requisitos más ordinarios, pues poníamos ahí nuestro porcentaje, y el criterio económico, ya os he dicho, de un 30%. Hicimos la documentación con la misma estructura y se hace referencia en los pliegos de cada uno de los licitadores al resto, al resto de los pliegos y a lo que requieren el resto de los países para contratar, ¿vale? Y por supuesto también nos encontramos con la barrera que tenemos siempre, sobre todo en los países mediterráneos, que es la lengua. O sea, nosotros procuramos dar los pliegos en cada idioma nacional de cada Estado miembro y en inglés, por intentar también que un licitador español pudiese ir a Noruega y que un noruego pudiese venir a España, etc. Y también hicimos la publicación paralela en el DOE, el mismo día todos, el 17 de marzo de 2015, con los mismos plazos para la presentación de ofertas, mismos plazos para hacer consultas a las entidades contratantes y mismo Comité Transfronterizo de Evaluación de las Propuestas Técnicas. ¿Vale? Vale, con respecto a la evaluación de las ofertas, que era el siguiente paso que nos tocaba dar, pues lo más importante o la innovación que tuvimos más importante dentro de nuestro pliego fue el que ese Comité Transfronterizo de Evaluación, ¿no? Ese jurado, ese Comité de Expertos, que no solamente estaba formado en cantidad contratante por miembros de la propia entidad y Tecnalia como socio experto en innovación, sino por uno de los miembros de cada otra de las entidades contratantes. Y ese mismo Comité, esos mismos miembros, valoraban en cada país. ¿Vale? Se hicieron tantas reuniones de evaluación como países estaban en la licitación y como contrataciones se tenían que realizar. ¿Vale? Aquí también es importante remarcar que, hombre, gracias a este proyecto europeo nosotros nos atrevemos un poco a hacer esta compra pública innovadora, porque sí es cierto que yo creo que las entidades públicas no tienen formación interna como para contratar productos innovadores. Entonces, el poder coordinarnos con otras entidades, tener ese benchmarking, tener ese apoyo de otros técnicos y, sobre todo, también el apoyo de Tecnalia como socio experto tecnológico, pues ayuda a que puedas hacer esta licitación. Y también es importante remarcar que las cosas salieron bien, pero no salieron como habíamos planeado. Es decir, no, por ejemplo, ningún licitador español presentó ni siquiera una oferta en Noruega, Italia, Alemania, etcétera, ningún alemán en España. O sea, cada uno recibimos propuestas de nuestro propio entorno, de nuestro propio país. Y nos da igual el mercado en Bruselas, el hacer varios eventos internacionales, etcétera. Y también es cierto, y aquí ya entro en los problemas detectados, que después de todas las propuestas recibidas y de las adjudicaciones realizadas, sí que detectamos una serie de fallos o algunas cosillas que no habían funcionado. Y es que, por ejemplo, en nuestro caso, a mí pocas veces me pasa que cuando saco una licitación, en la apertura del sobre de condiciones administrativas no me cumple nadie, menos uno. Fíjate que es Sota Cabello y Rey ese sobre, que siempre pides lo mismo, que pides documentos tan fáciles como un compromiso de que no estás incapacitado para contratar y de que has cumplido todas tus obligaciones con la Seguridad Social, Hacienda, etcétera. Y no te presentan ese papel. Y dices, pues si solo lo tienes que hacer tú y firmar, si es que es poner, me comprometo a que he cumplido esto y esto. Pues ni siquiera eso nos presentaban. Entonces, de ahí nosotros dedujimos que nos había faltado quizá una formación a los operadores económicos en materia de compra pública no ya innovadora, sino ordinaria. Es decir, el procedimiento general de compra pública. Porque en nuestro caso concreto, como os decía, ellos están acostumbrados a suministrar al contratista con el que realmente gestiona la administración, que es el contratista de la obra. Y no estaban acostumbrados a dirigirse a los poderes públicos o a las entidades contratantes públicas. Entonces, eso nos faltó porque, por ejemplo, y a nosotros nos pasó, al pedir subsanar a todos esa documentación administrativa, hubo dos que ni siquiera la subsanaron y se quedaron fuera. Entonces, te da pena porque es que ni llegamos a ver qué producto ofrecían. Porque es que directamente después de pedirle subsanar, ni subsanaron. O sea, es como, está claro que les faltaba esa parte de un conocimiento mayor del procedimiento general o nosotros habernos adaptado más, no lo sé, pero creo que como nosotros estamos un poco más encorsetados por la normativa, pues nos faltó un poco esa formación. En relación con esto, pues vemos que algunos datos o alguna documentación que les pedíamos, aún así les había resultado difícil de suministrarnos, a las pymes innovadoras. Quizá hubo demasiados criterios de solvencia técnica, no digo en nuestro caso, digo en general en los otros casos. Porque, claro, nosotros al fin y al cabo nos arriesgamos al contratar un producto innovador. Entonces, queremos poner unos mínimos de solvencia. No es lógico, creo que en la mente de todas las administraciones públicas o entidades públicas, intentar poner unos criterios que te garanticen unos mínimos. ¿Qué pasa? Que esos criterios que te garantizan unos mínimos, definidos a priori, luego cuando abres las ofertas, pues te das cuenta que este no los cumple, pero ojo, es que era innovador el producto. No cumple esta solvencia técnica, pero era innovador. Y a ese le has dejado fuera. Y sin embargo, otro que te cumple perfectamente con todos los criterios que tú has establecido, pues igual sí innovaba, pero no era tan innovador como ese que te habías encontrado. Entonces, pues eso, no sé cómo lo podríamos definir o cómo lo podíamos hacer mejor, pero sí que creo que ahí ha fallado un poco. Y también en relación con esto, creo que el fallo también vino porque a la hora de definir los criterios subjetivos no los definimos del todo bien. O sea, en la parte de las especificaciones técnicas, a pesar de las consultas de mercado y tal, pusimos unos criterios que eran muy objetivables y otros que eran más a valorar por el comité. Quizá le tendríamos que haber dado más refuerzo, más valor a la descripción y a la valoración de esos criterios puramente de opinión del comité, que para eso teníamos un comité transfronterizo que nos daba esa transparencia, etcétera, que a esos criterios tan objetilizables. Porque sí que es cierto que los que han ganado en cada sitio cumplían esos criterios, pero igual en algunos sitios no ha sido el más innovador. Por ejemplo, en Italia nos lo decían muy claro, que no había sido el más innovador el que habían contratado al final. Y nada, y con respecto al contrato, bueno, espera, perdón. Aquí también decir que nosotros sí que hemos adjudicado los dos lotes que teníamos previstos, pero por ejemplo, Noruega se quedó sin adjudicar. Entonces, eso demuestra que esa parte de comunicación con los operadores quizá ha fallado un poco y tendríamos que haber hecho más hincapié en hacerles un poco formación de procedimiento, etcétera. Por eso se ha cambiado el caso piloto también. Sí, por eso se ha cambiado el caso piloto en Noruega también, es verdad. Se va a volver a adjudicar. Porque igual pensaron que a ese edificio tan grande no podían acceder, etcétera. Entonces, esa es la parte que sí que nos ha fallado. Y la parte también de que por mucho que nosotros les insistiéramos en que se uniesen, que hiciesen UTEs, que fuesen conjuntamente las empresas, al final no se ha presentado ninguna UTE. Han venido todos con su producto sin más. No han hecho una interrelación los diferentes operadores en el mercado. Nosotros sí que hemos podido adjudicar y ahora hemos trabajado en la redacción de los pliegos de obra. Ya el propio proyecto de ejecución, que es el que nos da luego lugar a licitar esos pliegos de obra, hemos trabajado con estos productos, con estos nuevos productos. Se le ha impuesto, por así decirlo, al arquitecto redactor que los redactase con estos productos. Se han integrado en el proyecto y se han publicado, y nosotros incluso hemos adjudicado ya, la licitación de la construcción. Han empezado las evaluaciones individuales, la capacitación, y ya a partir de junio empezará la validación. Es cierto que en otros socios piloto, porque nosotros todavía no hemos realizado la obra. Entonces, al final, unos podrán validar antes que otros el tema de los productos comprados. Bueno, lo más importante fue adaptar el proyecto de ejecución a estos productos innovadores que nosotros habíamos comprado directamente. Imponerlos un poco en ese proyecto de ejecución. Y para la licitación del contrato de ejecución de obras, lo que se hizo también, y se previó en los pliegos, fue exigirles un compromiso de coordinación con estos otros contratistas que ya habíamos contratado nosotros, que eran lo relativo a envolvente y lo relativo a... a perfetería exterior, a ventanas y tal, obligarles a coordinarse con ellos y a coordinarse en materia de medios auxiliares, sobre todo, ¿no? ¿Quién pone el andamio? ¿Quién no lo pone? Etcétera. Y con eso, también nosotros en el pliego de obra, lo que les hacíamos era facilitarles toda la documentación de la contratación de papirus, para que ellos viesen hasta dónde llegaban las obligaciones del contratista de papirus y hasta dónde entonces o dónde empezaban las suyas, definiéndolo también un poco en el pliego, qué es lo que tenía que admitir cada uno, ¿no? En ese caso. Vale, los medios auxiliares, incorporar la licitación de papirus y finalmente adjudicar la contratación de obras en esos términos. Recomendaciones que hacemos desde el proyecto papirus, una vez vistos los problemas que se han tenido y en qué podíamos haber mejorado y en qué no, etcétera. Pues la CPI, o sea, la compra pública de innovación, aún no está implementada en Europa a gran escala. Creemos que todavía nos falta sensibilización, o sea, nos falta sensibilizarnos de que realmente esto es bueno hacerlo, que tiene sus ventajas, etcétera, ¿no? Cada oficina de Administración Pública debería tener y promocionar una hoja de ruta de innovación específica que proporciona las herramientas adecuadas para la compra de productos innovadores. Tenemos que tener planes a largo plazo porque, como bien ha explicado Lach antes, no se hace de la noche a la mañana, sino que requiere muchos estudios previos, muchas consultas al mercado, etcétera. El papel del comprador público será el de fomentar la innovación recibiendo apoyo y financiación. Esto es muy importante porque, claro, a nadie nos gusta arriesgar nuestro dinero si no sabes realmente lo que vas a comprar al final, ¿no? Si tienes un poco de apoyo a la hora de arriesgar ese dinero o de financiación, pues será más fácil. Aumentar la sensibilización respecto al papel a interpretar por el comprador público y formación especializada para el personal técnico y el departamento de contratación, evidentemente, porque igual no estamos capacitados si no tenemos a algún colaborador o no hacemos una cosa parecida a la que hemos hecho nosotros aquí para poder valorar y analizar, incluso redactar los pliegos que den lugar a esa compra innovadora. Y la sensibilización a los proveedores, muy importante, yo insisto en eso. A BIMES y grandes empresas innovadoras acerca de la CPI y no solo la CPI, sino el procedimiento general de compra y las posibilidades de negocio. Insistir un poco en eso porque es lo que yo, a mi modo de ver, he visto que más ha fallado en esa parte. Y ya está. Si tenéis cualquier cosilla... Gracias.